Buenas a todos, soy Poche y aquí os traigo los trucos de GTA V Dentro de lo que caben son unos pocos, tampoco que sean muchos como en otros juegos Pero bueno, la mayoría son para sacar coches y esas cosillas Es como en el San Andreas, va por comandos, vamos tocando los botones Y a la que hacemos la combinación nos aparece un coche, un avión, depende de lo que activemos Como veis hay bastantes truquillos para bajar las estrellas, subirlas Cada vez que hacemos el de bajar las estrellas nos bajará una, no nos la quitan todas de golpe Tenemos que ir haciéndolo así hasta quitarnoslas todas O si queremos ponernos estrellas, pues hacemos el truco de activar las estrellas y se irán poniendo de una en una En la descripción tendréis todos los trucos, las combinaciones Y bueno, como veis también hay helicópteros, avionetas, también te dan el paracaídas Coches, luego tienes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!